Un saludo a todos los auditores. Continuamos con la serie de Alimento Diario titulada Entonces vendrá el fin. Volumen 1. La edificación de la iglesia. Autor Pedro Tong. Semana 4. Día Viernes. Lectura bíblica. Mateo capítulo 16 versículos 26 al 27. Leemos juntos con oración. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Señor Jesús. Le alabamos en este día, oh Padre Celestial, por este gran versículo. Aunque nuestro hombre exterior se desgasta día a día y sufrimos todas las cosas, nuestro hombre interior, el nuevo hombre, se renueva. Te alabamos Señor, porque se renueva de día en día. Señor Jesús. Y más aún, anhelamos aquellas cosas que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero anhelamos y oramos por ver aquellas, por ver aquellas cosas que son eternas. Señor Jesús. Te adoramos en este día. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 16 al 18. Hoy presentamos Las pruebas son necesarias para la edificación. Aquellos que entran por la puerta estrecha y andan por el camino angosto, participarán con Cristo del reino milenario. En el capítulo 11 del Evangelio de Mateo podemos leer, Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Versículo 12 del capítulo 11 de Mateo. ¿Qué tipo de esfuerzo o violencia es esa? Es tomar el camino de la cruz. ¿Está dispuesto usted a tomar la cruz para edificar la iglesia? Si esa es su decisión, debe saber que ciertamente usted reinará con Cristo por mil años. ¡Aleluya! Por tanto, dejemos de vivir por nuestro viejo hombre. Entonces, tomemos la cruz y sigamos definitivamente al Señor Jesucristo. En ese camino a veces somos afligidos por sufrimientos y también por muchas tribulaciones. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 6. Pese a ello, al final recibiremos una herencia, una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¡Aleluya! No nos desanimaremos y no nos desanimemos cuando vengan las dificultades. Por el contrario, alegrémonos. Las pruebas son necesarias para purificarnos, pues nuestro hombre natural no es confiable. En los últimos meses he pasado por muchos sufrimientos, pero gracias al Señor he visto la mano de Dios en cada circunstancia. Por eso quiero alentarle a no tener miedo. Si usted decidió seguir el camino que lleva a la vida, pasará por tribulaciones. En ese momento puede cuestionar, ¿Por qué yo? ¿Por qué no aquella persona que ni siquiera le importa la voluntad de Dios? Pero es usted quien necesita ser probado a fin de tener un alma transformada. De esa manera añadimos valor. Valor a nuestra fe. ¡Señor Jesús! Esto lo encontramos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Amado Auditor, también necesitamos tener en mente que el propósito de Dios al permitir que pasemos por pruebas es ser aprobados. Y si el Señor nos permite enfrentar adversidades, Él las pasa también con nosotros. El Señor está junto a nosotros. Él nos prueba. Pero también nos da la salida. ¡Cuánta misericordia! Por tanto, le digo una vez más, no tema a las tribulaciones. No la vea como una maldición. Estas son permitidas para su propio bien, a fin de hacerlo madurar. Así pondrá la mira cada vez menos en las cosas del hombre natural y más en las cosas de Dios. Se convertirá en un material útil para la edificación de la iglesia. El objetivo de Cristo es la edificación de la iglesia, porque ella es el lugar de la habitación de Dios. De acuerdo con el libro de Génesis, Dios creó todas las cosas en seis días. Y en el séptimo día, Él reposó de toda la obra que había hecho. Considerando la historia de la humanidad, ya estamos al final del sexto milenio. Por tanto, el séptimo milenio está muy cerca. El séptimo milenio es una figura del séptimo día que encontramos en Génesis 2. Es decir, es el día de reposo para Dios. Sin embargo, Dios no obtendrá un lugar de reposo si la iglesia no está totalmente edificada. Aún en el Evangelio de Mateo, leemos este versículo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida, por causa de mí, la hallará. Señor Jesús. Mateo capítulo 16, versículos 24 y 25. La palabra vida, en esta porción, es psique, o vida del alma. Salvar la vida del alma es vivir por el ego y buscar sus propios intereses. Esa actitud no fomenta la edificación de la iglesia. Pero si llevamos el ego a la cruz, abriremos camino para la edificación de la iglesia. De esa manera, nuestra alma será salva y recibiremos recompensa cuando el Señor vuelva. ¡Aleluya! Hasta aquí fuimos alentados a negarnos a nosotros mismos para crecer espiritualmente. Sin embargo, esa madurez individual culmina en una vida colectiva. Sabemos que un edificio no es construido solo con un material. Igualmente, cada uno de nosotros necesita poner su cuerpo a disposición para que haya una verdadera edificación. Romanos capítulo 12, versículo 1. Por eso, amado hermano, amada hermana, querido auditor, presentarse para servir a la iglesia es lo mejor. Debemos hacerlo siempre. Pero no sirva al Señor en su alma corrompida. Más bien, sea transformado por la renovación de su mente, por medio de la palabra de Dios, que es espíritu y vida. solamente así, solamente así, usted colaborará con el Señor edificando un lugar de reposo para Dios. Señor Jesús, vamos entonces a vivir pensando en las cosas de arriba, volviéndonos todos los días para vivir en el espíritu, tomar la cruz y seguir al Señor. Amén, amén, aleluya. Hasta aquí llegamos hoy. Pregunta, ¿cuál es el objetivo de Dios al permitir que seamos probados? Amado auditor, los invitamos a promover la palabra profética. Así usted también estará ayudando a predicar el Evangelio del Reino y también estará acumulando tesoros en el cielo. Suscríbase al canal e invite a otros a participar. Que la paz de Dios esté con todos ustedes.